Informativo, apto para todo público. Amigas y amigos, muy buenos días. Gracias por iniciar esta mañana junto a su noticiero Ciudadano. Estamos listos con la información de este 11 de octubre. Empezamos con la revisión de titulares. Gobierno Nacional firmó acuerdos indemnizatorios con víctimas de violaciones de derechos humanos. Desde diciembre, Arroz Ecuatoriano ingresará al mercado colombiano. Ecuador logró obtener 60 medallas en los Segundos Juegos Panamericanos de la Juventud. Y en lo internacional, nuevo veredicto en contra del Estado japonés por la catástrofe nuclear de Fukushima. Iniciamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó 24 acuerdos indemnizatorios con un grupo de víctimas de violación a sus derechos humanos. Pidió celeridad a los organismos encargados en la investigación por considerarla prioritaria para el Gobierno Nacional. Y remarcó que el acuerdo de estos casos sirve para que hechos similares no vuelvan a repetirse. Soy uno de los sobrevivientes del cruel desalojo que se nos hizo injustamente cuando éramos ex cooperativa 10 de enero. De la ciudad de Pasaje, provincia del Oro, por el año 1986, despojándonos de nuestros trabajos, dejándonos sin el sustento para nuestras familias. Nuestro profundo agradecimiento a usted, señor presidente, y a todas las autoridades que nos han ayudado. En el Ecuador hubo una época oscura en que el Estado no sólo que no garantizó la paz, la libertad y los derechos de su pueblo, sino que, peor aún, estableció como política la violación sistemática de los derechos fundamentales de aquellos ciudadanos que interpelaban y cuestionaban al poder. Esas políticas, terrorismo de Estado, produjeron graves violaciones a los derechos humanos y así fueron reconocidas en el informe de la Comisión de la Verdad, creada por Decreto Ejecutivo 305 de mayo del 2007. Hemos conseguido, hoy, en estos cuatro meses de gobierno, cerrar 32 acuerdos reparatorios. Entre el 2013 y el 2017 se consiguieron apenas cinco acuerdos. Hoy, no en cuatro años, sino en cuatro meses, hemos conseguido 32 acuerdos y en las próximas semanas y hasta fin de año, esperamos concretar 30 acuerdos más. Serán más de 60. No en honor a la cantidad, sino en honor a la voluntad. Esta es una tarea prioritaria del Ministerio de Justicia de nuestro gobierno. Sin duda alguna, el año más nefasto fue 1987, cuando 167 víctimas. El mayor número de violaciones ocurrió durante el gobierno de León Fébrez Cordero, entre 1984 y 1988. 310 víctimas que representan el 68% del total. Siete de cada diez violaciones a los derechos humanos sucedieron en dicho gobierno. Nunca más debe volver a pasar eso en nuestro país. No podemos garantizar que el dolor sea superado, pero al menos como nación podemos luchar para garantizar que nunca más un ser humano se ha torturado en Ecuador, que se ha desaparecido, que se ha apresado sin motivo o que se ha privado de sus derechos. Debemos sancionar hechos como estos. Su recuerdo sirve para que no se cometan de nuevo estas aberraciones, para que no impere la impunidad. A nombre del Estado ecuatoriano, les pido perdón por el daño y el dolor que sufrieron a manos de gobiernos autoritarios. En otro tema, el Plan de Desarrollo Portuario contempla la implementación de varios proyectos, los cuales impulsarán la reactivación económica del país y atraerán nuevas inversiones. Para ello se tiene previsto la construcción de grandes obras que mejoren la conectividad vial entre los puertos. Con el objetivo de impulsar la conectividad vial entre los puertos de Guayaquil y próximamente el de Aguas Profundas en Pozorja, el Gobierno Nacional construirá obras que faciliten el transporte multimodal desde y hacia estos puertos, permitiendo la reducción de los tiempos de traslado de las cargas, dinamizando la economía y generando fuentes de trabajo. La autopista Chongón-Santa Helena, que incluye el tramo del Progreso-Playas, contempla una longitud de 131 kilómetros en la cual se invertirán 236 millones de dólares. Esta carretera permitirá la dinamización de la economía local, la reducción de tiempo del traslado y el incremento de las actividades turísticas en las provincias de Guayas y Santa Helena. El Puente del Sur sobre el río Guayas y sus enlaces con los cantones Guayaquil y Durán, es una obra que tendrá una longitud de 4.2 kilómetros, en la cual se invertirán más de 800 millones de dólares y generará más de 10.000 plazas de empleos directos e indirectos. Estas grandes obras forman parte del Plan de Desarrollo Portuario, que contempla la implementación de varios proyectos con los cuales impulsarán la reactivación económica del país y atraerán nuevas inversiones. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y el vicepresidente de la República, Jorge Glass, retiró la revisión de la prisión preventiva que cumple desde la semana pasada. Veamos los detalles. Como se tenía previsto desde el pasado viernes, la tarde de este martes 10 de octubre se realizó la audiencia para la revisión de la medida cautelar que pesa sobre el vicepresidente Jorge Glass desde la semana pasada. El abogado del segundo mandatario informó que su defendido desistió de dicha revisión y permanecerá detenido hasta la audiencia preparatoria de juicio, que se cumplirá el lunes 16 de octubre, en donde espera que el fiscal Carlos Baca ratifique su inocencia del presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Ha decidido desistir de la revisión de su medida cautelar. Él se ha sometido a la justicia y espera el próximo lunes salir en libertad, bien sea porque el fiscal general del Estado se abstenga o porque haya un sobreseguimiento de parte del juez de lo penal nacional. El vicepresidente permanece detenido en la cárcel 4 en el norte de Quito desde el pasado lunes 2 de octubre. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ambato celebrará sus 197 años de independencia con grandes promociones turísticas. En la siguiente nota le contamos los detalles. Ambato se prepara para celebrar sus fiestas de independencia con impresionantes ofertas turísticas y comerciales a través de la campaña Ambato en noviembre, lo segundo a mitad de precio. En esta su segunda edición se ha desarrollado un trabajo conjunto entre el sector público y privado. Es así que contará con el respaldo del Ministerio de Turismo y las cámaras de turismo, comercio, industrias y calzado. Eventos como el que nos convoca hoy, el de noviembre a mitad de precio en Ambato, es el que va a seducir al ecuatoriano para que no se quede en casa y peor aún para que caiga en la tentación de viajar fuera del país, para que se dedique a recorrer el país. La promoción estará vigente desde el primero hasta el 25 de noviembre y turistas que visiten Ambato podrán encontrar establecimientos de alojamiento donde la segunda noche será a mitad de precio y restaurantes con el segundo plato fuerte a mitad de precio. Esta misma promoción se aplicará en locales de comercio y de servicios. En hoteles, la segunda noche a mitad de precio. En restaurantes, el segundo plato fuerte a mitad de precio. En establecimientos comerciales de servicio y diversión, el segundo producto a mitad de precio. Hasta el momento se han registrado 200 establecimientos y las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre, pues espera superar los 500 locales participantes. Trabajando de la mano, Ministerio de Turismo, Municipio de Ambato, las cámaras de la producción, sector público, sector privado, de la mano, siguiendo los mismos principios rectores, pero sobre todo convocados por un mismo objetivo, Ecuador, potencia turística, uno por uno, un turista por habitante. Los turistas podrán conocer los establecimientos inscritos en esta campaña a través de la aplicación gratuita Turismo Ambato o en Facebook como Ambato en Noviembre y por medio del código QR se podrá conocer la ubicación de los locales participantes, los cuales contarán con un sticker distintivo en su exterior. Además, el listado oficial de locales se publicará en la página de Facebook Ambato en Noviembre y en cada una de las páginas oficiales de las instituciones que organizan esta campaña. La campaña fue apadrinada por importantes personalidades de televisión nacidas en Ambato. Entre ellos se destaca Fausto Miño, Carol Novoa, Pato Borja, Amelina Espinosa, Cristian Norris, entre otros. Quienes visiten Ambato no solo encontrarán grandes ofertas turísticas, sino que también disfrutarán de más de 70 eventos artísticos, culturales y gastronómicos en todos los espacios de la ciudad. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Buenas noticias para el sector arrocero ecuatoriano. Luego de 13 años, el arroz de nuestro país podrá ingresar al mercado de Colombia. Esto será desde el mes de diciembre. El ministro de Comercio Exterior del Ecuador, Pablo Campana Saenz, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Lorena Gutiérrez, firmaron un memorando de entendimiento para que el arroz ecuatoriano pueda ingresar luego de 13 años al mercado colombiano, desde el 1 de diciembre de 2017. El Instituto Colombiano Agropecuario adoptará las acciones necesarias para que los trámites de importaciones de la gramínea procedente de Ecuador se registren en dos días hábiles en territorio colombiano. Asimismo, el acuerdo establece que Colombia mantendrá vigentes las medidas fitosanitarias para la importación de vegetales, productos vegetales y otros artículos correspondientes al arroz en grano para consumo humano, de origen y procedencia ecuatoriana. De acuerdo a información del Ministerio de Comercio Exterior, este nuevo logro del Gobierno Nacional será beneficioso para los pequeños, medianos y grandes productores de arroz. El ministro Campana anunció además que se trabajará en conjunto con la Unidad Nacional de Almacenamiento y el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la primera exportación del grano a Colombia. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Gobierno Nacional se ha enfocado en proteger los recursos naturales del Ecuador. Es por eso que dentro de las siete preguntas que conforman la consulta popular, se encuentran dos que hacen referencia a la explotación del Parque Yasuní y a la minería metálica en zonas protegidas. Dos de las siete preguntas de la consulta popular están encaminadas a la conservación del medio ambiente. La interrogante número cinco propone incrementar la zona intangible del Parque Nacional Yasuní en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional de 1.030 hectáreas a 300. Mientras tanto, la pregunta número seis apunta a enmendar la Constitución para que se prohíba la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. El ministro de Ambiente, Tarsicio Granizo, en entrevista para Noticiero Ciudadano, explicó la importancia de incluir estos temas en la agenda política del país. La Constitución de Montecristi es la primera que reconoce derechos a la naturaleza y las preguntas de la consulta reflejan eso. El reconocimiento pleno de esos derechos y el reconocimiento de que temas como el Yasuní o como la minería son los que la población ha querido que estén en la consulta. Yasuní es un ícono para el gobierno, para el país, es el parque nacional más grande del continente, es el parque nacional más biodiverso probablemente del mundo y por esta razón tiene una importancia trascendental. Pero también es el parque donde hay petróleo. Así es que la pregunta lo que busca es cómo conjugar la explotación petrolera con la conservación de esta área de riquísima biodiversidad. Y por otro lado, la pregunta de la minería lo que busca es blindar a las áreas protegidas en contra de esta actividad que es necesaria, pero que no puede ser realizada en estas áreas que son de absoluta conservación para la biodiversidad. En las calles de Quito preguntamos a los ciudadanos cuál es su criterio al respecto y estas son sus apreciaciones. Me parecen excelentes, ya que como ecuatorianos y lo que más tenemos rodeado en nuestro país naturaleza es fauna y flora, se debe tomar bastante énfasis en el cuidado de las mismas. Yo le veo como ciudadanos tenemos que poner ese empeño en ir a la consulta para apoyar todo lo que es la protección de nuestra Amazonía y sacar adelante el país y que no explote más como antes lo hacían y así salir adelante y que todos los recursos queden más para aquí, para nosotros. Con eso estoy completamente de acuerdo, porque tenemos que cuidar el medio ambiente, porque si no nos damos cuenta cómo están, cómo hemos estado destruyéndole. Entonces tenemos que nosotros cuidar, pues quién más nosotros que vivimos aquí en el país, en el planeta. De acuerdo a una encuesta que diario El Telégrafo realizó a sus lectores, el sí ganó en la quinta pregunta con el 57% de votos y la sexta con el 60%. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, informó su renuncia a la candidatura como canciller de Ecuador en Estados Unidos, designación que estaba pendiente de ser consentida por el gobierno de Donald Trump. La decisión fue comunicada a la tarde de este martes por Mera a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernández Pinoza. Es tiempo de hacer un primer corte, regresamos en un momento. Les contaremos cómo tienen que postular para el programa de Alfabetización Todos ABC. Inicio de Espacio Promocional Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema Voto Accesible para Personas con Discapacidad Contaremos con la participación del Consejo Nacional Electoral No se lo pierda, miércoles, 20 horas porque la discapacidad es parte de la diversidad Construyendo Igualdad Por Tele Ciudadano No se lo pierda, miércoles, 20 horas Descubre Ecuador El Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades te invita a participar este 12 de octubre del Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad Nos encontraremos en el Parque El Arbolito a las 8 de la mañana para el inicio de la caminata por el encuentro de los saberes en la construcción del Sumacausai Nos dirigiremos al evento intercultural en el Parque Chimbía como una manifestación de la reivindicación de nuestros derechos En un solo Ecuador Por la unidad en la diversidad Fin de Espacio Promocional Continuamos con más información El programa Todos ABC Campaña de Alfabetización Básica y Continua Monseñor Leonidas Proaño busca alfabetizar a 200 mil personas hasta 2019 Quienes deseen inscribirse deberán hacerlo hasta este mes de octubre Con el fin de garantizar el acceso a la educación de todos los ecuatorianos la campaña Todos ABC Alfabetización y Educación Básica Monseñor Leonidas Proaño amplía hasta el 27 de octubre el periodo de inscripción para la oferta de alfabetización El inicio de clases se mantiene previsto para el 21 de octubre a nivel nacional Los ciudadanos mayores de 15 años que no hayan alcanzado la educación básica están invitados a inscribirse en esta oferta educativa Los interesados deben acercarse con su cédula de identidad al distrito educativo más cercano a su domicilio Ahí podrán conocer en dónde se realizará la primera tutoría y más información sobre la campaña Es importante recordar que la metodología de trabajo es semipresencial por lo que no es necesario que los estudiantes asistan todos los días a clases Los estudiantes recibirán los materiales necesarios para el trabajo en casa y contarán con el apoyo de un docente del Ministerio de Educación que será su tutor para acompañar el aprendizaje Las lecciones diarias a 20 minutos de duración se transmitirán a través de una frecuencia de radio local en los horarios indicados por el tutor Además, los estudiantes podrán participar de actividades extracurriculares en los temas de derecho, salud, nutrición, cultura, deportes, proyectos productivos, emprendimientos, entre otros Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano Las escuelas de iniciación deportiva están próximas a abrir sus puertas a niños de 7 a 15 años Esta actividad pretende fomentar la actividad física y eliminar el sedentarismo Escuelas de Iniciación Deportiva 2017 es el nuevo programa que dirige el Ministerio del Deporte con el objetivo de fomentar la actividad física en niños de 7 a 15 años El Ministerio informó que la Zona 4, que comprende las provincias de Manaví, Santo Domingo de los Sáchilas y Galápagos se contrató a 14 instructores en las disciplinas de ajedrez, taekwondo, lucha, judo, ciclismo, voleibol, natación, levantamiento de pesas, boxeo, tenis de mesa y atletismo Para esta zona se destinará más de 54 mil dólares para los meses de octubre, noviembre y diciembre En Manaví, las escuelas de iniciación deportiva se implementarán en los cantones de Junín, Chone, Rocafuerte, Manta, San Vicente, El Carmen, Jama, 24 de Mayo y Porto Viejo En Galápagos, los semilleros se abrirán en San Cristóbal y Santa Cruz Por su parte, en Santo Domingo de los Sáchilas, los instructores trabajarán en la capital provincial, en las áreas de lucha y taekwondo y en la concordia con ajedrez Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano En una rueda de prensa, el Ministerio del Interior dio a conocer los detalles del operativo contra la extorsión y estafa en el proceso de selección de ingreso para la Policía Nacional La Fiscalía General del Estado investigó durante tres meses, proceso que determinó la detención de 18 personas 18 personas resultaron detenidas luego de un operativo que desarticuló una banda delictiva que estafaba a los aspirantes que no aprobaron los exámenes de ingreso a la Policía Nacional De acuerdo a las autoridades del Ministerio del Interior, la investigación inició en julio, cuando recibieron denuncias de padres de jóvenes que no habían logrado pasar el proceso de selección para acceder a la institución policial A partir de esa investigación, tres meses, nosotros logramos recabar los indicios suficientes para el día martes 6 de octubre realizar un operativo En este operativo nosotros logramos captar a 18 personas Las personas fueron detenidas en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Sáchilas y Tunguragua Entre los aprendidos constan tres policías, dos de ellos en servicio activo Dentro de estas personas se encuentran dos servidores policiales en servicio activo y hemos procedido con el máximo rigor dentro de la institución Nuestra meta es que la Policía Nacional sea un órgano de transparencia, sea un órgano claro y limpio De su parte la fiscal Claudia Romero detalló que los miembros de esta bando operaban a través de las redes sociales donde captaban a sus víctimas prometiéndoles que podrían hacer que formen parte de la policía a pesar de no haber aprobado los exámenes correspondientes Este comunícate conmigo implicaba que de pronto los familiares tienen que pagar montos que iban desde 500 dólares hasta 1.500 dólares Los detenidos están siendo procesados por los delitos de delincuencia organizada y estafa En este contexto Diego Racines, viceministro de Justicia, indicó que de los 18 detenidos 6 son personas privadas de la libertad quienes operaban desde el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga en complicidad con un guía penitenciario Tiene una complicidad de un guía penitenciario que es el señor Piratasi M y es lo que está siendo procesado por los delitos que fue informado ya por la doctora Romero Según datos oficiales, desde el 2013 hasta junio de 2017 956 policías han sido desvinculados de la institución Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano Los segundos Juegos Panamericanos de la Juventud desarrollados en Chile permitieron que el deporte ecuatoriano logre obtener 60 medallas en varias disciplinas Veamos Con la participación de 1300 deportistas de 14 países se desarrolló la segunda edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Santiago de Chile En este certamen Ecuador logró 13 medallas de oro, 19 de plata y 28 de bronce lo que lo ubicó en el sexto puesto del medallero general Los deportistas ecuatorianos que lograron obtener las últimas preseas doradas fueron Jonathan Andrade en los 10.000 metros marcha Carlos Carcelen en la disciplina de lucha Brian Kinatoa en los 200 metros con obstáculos e Irene Navarrete en los 800 metros planos De igual manera en atletismo Sandra Tigasi se adjudicó la medalla de plata en los 2.000 metros obstáculos La segunda edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud se desarrolló en Santiago de Chile durante 10 días Luis Andrade, Noticiero Ciudadano 7 de la mañana con 25 minutos Hacemos un nuevo corte Regresamos en un momento con las noticias del mundo Inicio de espacio promocional El Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades te invita a participar este 12 de octubre del Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad Nos encontraremos en el Parque El Arbolito a las 8 de la mañana para el inicio de la caminata por el encuentro de los saberes en la construcción del Sumacausai Nos dirigiremos al evento intercultural en el Parque Ichimbía como una manifestación de la reivindicación de nuestros derechos En un solo Ecuador, por la unidad en la diversidad Esta semana en Construyendo Igualdad Abordaremos el tema Voto accesible para personas con discapacidad Contaremos con la participación del Consejo Nacional Electoral No se lo pierda Miércoles, 20 horas Porque la discapacidad es parte de la diversidad Construyendo Igualdad Por Tele Ciudadano Fin de Espacio Promocional Nuevo veredicto en contra del Estado japonés por la catástrofe nuclear de Fukushima Mientras que en Francia los funcionarios públicos se toman las calles de París para manifestarse en contra de las reformas de Macron Estas y otras noticias en el siguiente resumen Nuevo veredicto en contra del Estado japonés por la catástrofe nuclear de Fukushima Tras la demanda de un grupo de 3.800 habitantes de la zona Un tribunal local ha sentenciado que tanto el Estado como TEPCO La empresa operadora de la central siniestrada Actuaron con negligencia Pues un informe sísmico advertía de las posibilidades de un terremoto de más de 8 grados en la región Que provocaría un tsunami El gobierno japonés y TEPCO sabían que si tenía lugar un tsunami la altura de la sola sería superior a la de la planta nuclear Explicaba uno de los abogados de la acusación Sin embargo, aunque conocían la situación no tomaron medidas preventivas algo imperdonable La sentencia ordena indemnizar a los demandantes con 500 millones de yenes 3,7 millones de euros Es la segunda resolución judicial que culpa al gobierno japonés de lo ocurrido El 11 de marzo de 2011 un terremoto y posterior tsunami provocaron el peor accidente nuclear desde el de Chernobyl en los años 80 Decenas de miles de habitantes fueron evacuados Cataluña puede quedarse sin uno de sus símbolos de identidad el cava que además es uno de los productos que más exporta Los dos buques insignia de este vino espumoso Freixenético Dorniu amenazan con sacar su sede social fuera de esta comunidad autónoma si se materializa la independencia En San Sadurn y Danoya la tierra del cava sus vecinos votaron masivamente a favor de la independencia en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre pero en sus calles se respira un cierto nerviosismo por la creciente incertidumbre política y económica y la fuga de empresas de Cataluña A mí no me preocupa mucho lo que se dice ahora que las empresas trasladan su domicilio social porque creo que no es un problema grave pero ya se irá viendo Lo que no me parece bien es que el gobierno haga un decreto ad hoc para que se vayan pero eso cada uno que haga lo que quiera En este caso yo tengo muy claro lo que quiero y lo que no quiero y ya está Me preocupa Bueno, empresas como Freixenético Dorniu sí que son bastante grandes pero a mí no me afecta demasiado personalmente Me preocupan más los bancos que las bodegas la verdad La principal preocupación de las empresas catalanas es perder la protección de las leyes españolas y europeas Una Cataluña independiente debería solicitar la adhesión a la UE un proceso largo e incierto Los funcionarios toman las calles en París Los trabajadores del sector público francés se han manifestado en la capital en contra de las reformas económicas anunciadas por el gobierno de Emmanuel Macron Casi 5 millones y medio de funcionarios como es el caso de policías profesores o trabajadores del transporte entre otros habían sido convocados a manifestarse unidos por primera vez en los últimos 10 años En juego están sus ingresos y la supresión de muchos puestos de trabajo Estamos aquí para pedirle al gobierno que cambie sus planes en relación con el poder adquisitivo de los funcionarios El gobierno ha tomado continuamente medidas negativas No hay un sector que haya sido tan maltratado como el sector de servicios públicos desde la llegada de Emmanuel Macron Se han congelado los salarios y planean deshacerse de 120.000 puestos de trabajo afirma la líder sindical Bernadette Croissant Pese a la oposición manifiesta de los ciudadanos en las calles ante los numerosos recortes el gobierno de Macron cuenta con aprobar las medidas rápidamente y pasar a la siguiente reforma sobre la formación profesional y el paro 7 de la mañana con 30 minutos Aquí concluimos esta primera entrega de noticias Le invitamos a mantenerse actualizado con la información desde 11 de octubre a las 13 horas con Ámbar de Pérez y a las 19 horas con Luis Andrade Que tengan un excelente día Tele Ciudadana Tu voz Tu país Vengo del ombligo del planeta Tierra donde nunca falta el sol Tan variada y rica es su belleza Que al verla cualquiera se enamora Somos de toditos los colores